En esta sesión vamos a explicar cómo publicar una aplicación Android en Google Play. Lo primero que debemos hacer es acceder a la Google Play Developer Consoles, que es la consola de desarrolladores de Android. Desde aquí controlamos toda la publicación de nuestras aplicaciones. Es importante destacar, como hemos explicado en otras de las sesiones, cómo se exporta una aplicación Android para generar el fichero .apk, que será el que subiremos a Google Play Developer Consoles. Pues bien, en el panel lo primero que nos encontramos es un listado de aplicaciones publicadas y tenemos la opción de añadir una nueva aplicación. Por defecto, hemos debido generar en nuestro proyecto Android un fichero string XML en un idioma, donde contenemos todas las cadenas, todos los strings que manejamos en nuestra aplicación. Lo primero que nos pregunta es el idioma predeterminado de nuestra aplicación. Nosotros vamos a indicar español de España, el nombre de la aplicación, tenemos 30 caracteres para escribirlo. Es muy importante poner un nombre que sea intuitivo, que tenga relación con lo que hace la aplicación, porque entre otras cosas este campo va a ser utilizado por Google para posicionar nuestra aplicación en las búsquedas que hagan los usuarios. Podemos poner, por ejemplo, aquí, imaginaros una aplicación sencilla que diga si hoy es viernes o no es viernes. Hay gente que le motiva el hecho de saber que hoy es viernes, pues podemos poner hoy es viernes como nombre de la aplicación. Ahora tenemos dos caminos por los que podemos tomar. Uno sería subir el fichero, otro sería preparar la ficha de Play Store. Vamos a darle a preparar la ficha para ver todas las posibilidades que tenemos de configuración. Mirad, como veis aquí nos van a ir saliendo unas marcas en color gris que a medida que vayamos complementando la información de las diferentes pestañas, se van a ir poniendo en verde. Hasta que no tengamos todas verdes no vamos a poder publicar la aplicación. Podemos siempre en cualquier momento guardar el estado porque es verdad que si queremos hacerlo bien la publicación de una aplicación puede requerir tiempo y es importante hacerlo con tranquilidad, sabiendo lo que hacemos y esmerándonos en cumplimentar bien la ficha, ya que esa va a ser la carta de presentación de nuestra aplicación y es importante que no nos dejemos ningún detalle atrás. Entonces, como digo, aquí en esta primera pestaña de la ficha describiríamos en 80 caracteres la aplicación. Debe ser una descripción breve. Esta va a ser la primera descripción que vean los usuarios sobre nuestra aplicación y es muy importante que en 80 caracteres sepamos describir lo que hace. Esta aplicación permite saber si hoy es viernes o no. veis que he puesto, ya me he pasado de los 80 caracteres, tendría que quitar, tendría que redefinir. Es muy fácil pasarse, parece que son muchos, pero en realidad es muy poco espacio en el que tenemos que describir. Podríamos poner entonces, motívate, sabiendo, si hoy es viernes o no. La aplicación lo averigua por ti. 75. Es bueno apurar, hacer una descripción que aproveche esos caracteres y después, bueno, aquí tendríamos que hacer una descripción algo más completa. Pues ya describiendo funcionalidades, entre otras cosas, otras funcionalidades, podrás encontrar. Y aquí se suele poner, pues, con asteriscos o con guiones. Esto es un texto plano, tenemos que nosotros tabular bien la información. Por ejemplo, si que te llegue una notificación, no sé, funcionalidades que destaquen nuestra aplicación y que hagan un usuario el instalársela si tiene dudas. Daros cuenta que la descripción completa solo se va a mostrar en el caso en el que el usuario le dé a mostrar más información. Es una segunda oportunidad que tenemos, ante un usuario dudoso de instalárselo en la aplicación, de que finalmente se le instale. Así que hay que venderla de manera atractiva. Luego tenemos la parte de elementos gráficos. Aquí es donde tendríamos que incluir capturas de pantalla de nuestra aplicación. Tanto si la tenemos para versión teléfono, como tablet, como Android TV, si fuera el caso, o Android Wear, si hubiéramos implementado para los relojes inteligentes también, los smartwatches. Y luego, bueno, de aquí creo que se pide un mínimo de pantalla, ¿vale? No sé si aquí aparece. Se necesitan al menos dos capturas de pantalla. Y como máximo nos dejan ocho por cada tipo. Es decir, ocho para teléfono, ocho para tablet y ocho para los diferentes tipos. Y luego lo que sí nos aparece marcado con asterisco, los campos que ahora son obligatorios. En este caso, un icono de alta resolución de la aplicación, 512 por 512 y con canal alfa, es decir, con transparencia. Además, indica que debe ser un archivo en formato PNG de 32 bits. Luego también nos obligan a subir una imagen que sea de 1024 por 500. En este caso, JPG puede ser o PNG de 24 bits. El hecho de que sea JPG es porque en este caso no se requiere transparencia en la imagen. Y luego una imagen promocional, que esta es opcional. Esta no es necesario subirlo. También JPG o PNG de 24 bits sin transparencia. Y bueno, también tenemos opcional, si nuestra aplicación va a ir para el canal de Android TV, pues subir un banner sería interesante si es que vamos a abrirnos mercado en ese canal. Y luego incluso si tenemos un vídeo promocional que se mostraría como cabecera en el Google Play, podemos indicar la URL de YouTube donde tenemos subida ese vídeo de demostración de nuestra aplicación. Que también puede ser muy recomendable si queremos darle publicidad a la aplicación y ganar descargas. Luego se nos exige categorizar la aplicación entre si es una aplicación o es un juego. Dentro de eso, qué categoría... Pues en este caso podemos poner, por ejemplo, productividad, por saber si es viernes para ser más productivo. Sitio web. Indicaríamos el sitio web nuestro, el del desarrollador, el teléfono es opcional. Y podemos indicar si tenemos alguna política de privacidad expresa de nuestra aplicación, indicar una URL o marcar la opción de que no tenemos nada que indicar sobre la política. Ahora mismo solo podríamos guardar el borrador para que se guarde esta información, pero en ningún caso podemos publicar todavía, ya que como vemos aquí, todavía nos faltan campos que rellenar. En la propia ficha nos faltarían los campos que se refieren a las capturas de pantalla. Luego tenemos la clasificación de contenido, que se trata de... Bueno, nos indica que debemos subir una APK para poder rellenar el cuestionario. Bueno, se trata de un cuestionario en el que nos preguntan sobre diferentes aspectos de la aplicación para categorizarla en base a un estándar de clasificación de contenido, para saber si es apto para menores de una edad o para mayores de otra edad, o si tiene contenido adulto, o violento, o de tipo sexual... Es decir, nos hace una serie de preguntas que les ayuda a categorizar y a clasificar la aplicación en función del contenido que va a tener. Y luego también nos permite el tema de distribuirlo en diferentes mercados dentro de Google Play. Si la aplicación es para educación, nos permite meterla dentro de una rama que hay dentro de Google Play, que son aplicaciones de educación, o dentro de otra categoría que hay, que es aplicaciones diseñadas para familias, que permite... Google permite filtrarle a las familias a la hora de instalarle aplicaciones para sus niños, aplicaciones que se saben que no tienen publicidad abusiva, que son fáciles de usar, que son intuitivas, que tienen contenidos útiles para los niños. Y como veis, otra serie de mercados que existen aquí. Ahora mismo no tenemos configurada ninguna cuenta de vendedor en Google Wallet, entonces no podemos ponerla de pago. Si creáramos la cuenta, nos daría la opción de ponerle precio a nuestra aplicación. En este caso solo tendríamos la opción de gratuita, a menos que creáramos esa cuenta. Y podemos filtrar en qué países queremos que se publique la aplicación. Si queremos que se publique en todas, marcamos aquí, seleccionar todos los países. A pesar de que nuestra aplicación ahora mismo solo estaría en español, le vamos a dar guardar borrado para indicaros dónde podríamos traducir incluso la ficha. La ficha la podemos traducir diciéndole aquí añadir el texto de tu propia traducción y podríamos decirle, por ejemplo, aquí en inglés de Reino Unido, añadir y crearíamos una ficha con todo lo que hemos hecho antes, la descripción breve, la descripción completa, incluso las capturas de pantalla, todo en inglés lo escribiríamos. De manera que a las personas que tengan su dispositivo móvil desde el que consultan las aplicaciones configurado el idioma inglés, le saldría nuestra ficha en inglés. Si no, le saldría en español. Pues bien, aquí hay una serie, bueno, vamos a salir sin guardar esa parte. Hay una serie aquí de servicios extras que no vamos a entrar en detalle. La otra opción, la otra parte que tendríamos que hacer es la de subir el fichero .apk de instalación de nuestra aplicación. Sería simplemente darle a subir un fichero .apk, examinamos y buscamos aquí el .apk que tenemos de una exportación que hemos hecho y con eso se subiría el fichero .apk. Está comprobando que todo es correcto. Me dice que hay un error de subida, bueno, simplemente porque he utilizado un nombre de paquete que es con .example que está restringido. Tendríamos que generar de nuevo la aplicación con un fichero de paquete diferente, pero simplemente indicar que se subiría, se quedaría aquí subido a la espera de completar, de que todo se pusiera OK y en ese momento ya podríamos pulsar en publicar la aplicación. Si previo a la producción, a lanzar la aplicación en producción, queremos hacer un teste, podemos subirlo en la opción de beta testing y pasarle el enlace a las personas que queramos para que prueben la aplicación antes de que esté disponible para todos los usuarios de Google Play. Y de la misma manera podríamos hacer un alpha testing igual que el beta testing. Pues bien, hasta aquí sería la explicación de cómo podemos publicar una aplicación en Google Play y que esté disponible para que cualquier persona se la instale.